Esa es la maestro, mire como baila. Esta noche, le vamos a poner sabor, para que disfruten. ¿Quiere disfrutar del chorro? Hey, vea como bailo yo. A ver, eches un paso de baile. Mire, 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 hola, mire, ve. Hey, respete, respete, de verdad, respete, cocolito, respete, buena onda. Hey, mire, cocolito, usted no sabe bailar, cocolito, de plano. Ya lo achicó el digue, cocolito, y aquí lo pueden achicar también con un baile, cocolito. ¿Quién me va a achicar a mí? Es que de plano, de plano, que usted le gusta que lo achiquen. Hey, el muchacho de Borja, que las dos van pidiendo las luces. Él puede bailar. Venga por acá, Pedro. Vení, Pedro. Venga, dale clases a cocolito de baile. Vení, Pedro. Hagamos una cosa. ¿Qué pasó, cocolito? Bailamos ahorita. Mire, ya lo dejó achicado Roberto. Pero bailamos, pues. ¿Quiere que lo deje achicado? ¡Bailá, pues! Poneme una, pero eso sí. Que se oye el bajo, igual que el suyo. Va, sí. Hey, DJ, hacerme un favor. Pon, pon... Ah, bueno, yo voy a hacer lo que yo quiera. Este, ponedle una canción a él, que él quiera bailar, por favor. Señoras y señores, ahorita voy a dejar achicado a cocolito. Por favor, DJ, poneme una. Ya. Bueno. ¡Hey! ¡Bailá, pues! ¡Suéltale, DJ! ¡Ay! ¡Ay, baby! Vamos a bailar el solo. No, no, pero... ¡Espera! ¡Qué respete, cocolito! ¡Ey! ¡Respetame una palmada! ¿Por qué, Pedro? Que no escuchó lo que me está poniendo. ¿Qué puso? Esa música es de mujer y yo no la puedo bailar. ¿Por qué? ¡Porque yo soy hombre! ¿Por qué te querés engañar vos solo, Pedro? Si yo te conozco Ya visto, usted va a decir Yo vi a Pedro besándose con el DJ No, 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 usted vio mal Ustedes no le hagan compañía, no le hagan barrancocolito ¿Saben qué fue lo que pasó? Es que el DJ no sabe nadar y fuimos a unas piscinas Él no se fijó y estaba hondo y se estaba ahogando Como sé de primeros auxilios, lo único que yo hice Pues sacarlo de la piscina y darle respiración de boca a boca Eso fue lo que usted vio, Cocolito O sea que todos los días te ahogás Bueno, ahí son sin... ¡Pero bailá! ¿Y cómo voy a bailar? Si solo van a hacer la fonomímica A ver, enséñate Así ve ¡Ah, tu abuela andá a ponérsela! ¡Pero mejor otra! ¡Báile! ¡Báile, le digo! ¡El gigante de las voces femeninas! ¡El gigante de las voces femeninas! ¡Caña! ¡Caña! Dame, que si tampoco Se le salió la blonda del blue, marapé Aquí se dio color, mira, don Chepe ¡Ay, déjeme! ¿Sabe cómo se vio, don Chepe? ¿Cómo se vio? ¡Pura chucha! Eso sí me gusta ¡Pura chucha! ¡Pura chucha! ¡Ay, asú! ¡Puede ese cañón! ¡Ay, no! Sí cae, viste, es mal Un aplauso para Pedro, por favor ¡Eh! ¡Muchísimas gracias! Queremos Queremos recordarles que todavía hay Lamparita, ¿verdad? Así todavía andamos Aquí se va a quedar el Pedro Los que quieren llevarse un recuerdo de Cocolito Aquí se los pueden comprar a Pedro ¡Aplausos para don Chepe, por favor! ¡Para Roberto! ¡Y más fuerte el aplauso para Cocolito! ¡Muchísimas gracias! ¡Que Dios los bendiga! Si les gustó el show, comenten Y si no, cállense, que es malo hablar del prójimo, ¿verdad? ¡Que Dios los bendiga! ¡Hasta la próxima! ¡Qué chego, vamos! ¡Gracias! ¡Bendidado con un fuerte aplauso a Cocolito! Bueno, y para las personas Que me estaban hablando por allá con las laparitas Todavía tengo Ok, gracias respetable público Gracias por haber venido al show de Cocolito Gracias a todos Mañana tendremos a El Águila y Su Aguilita También tendremos a Los Caras de Jícama Y el viernes tendremos a La Banda de Payasos